Hoy continué tomando ronco a mi recién Dando señas, descifrando cruz y jalas Mi cuerpo sigue practicando su cuestión Cruje mi hueso y se hace la palabra Hoy continué domesticando la razón Llena de asombro, antes el día sucedido Proyecto un rápido boceto de la acción Paso versiones que capturo del olvido Por eso canto arena Roca que luego es multitud de la acuabuena Y canto en espuma Cresta que cuando logra ser ya no hay ninguna He puesto filo al anhelante corazón Arrojo estrellas a mellarse contra vientos El sueño ha desencadenado la canción Y la canción de hoy me sabe a juramento La prisa lleva maravilla y lleva error Pero viajamos sobre ruedas encabritadas He despertado en el ojo del ciclón Cuento millones de agujeros en el alma Por eso canto arena Roca que luego es multitud de la acuabuena Y canto en espuma Cresta que cuando logra ser ya no hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Hoy continué tomando rumbo a mi región Con dulce látigo de aveja en la conciencia Hoy me perdí a amar con planificación Pero gané a lo que partió con la pudiencia Hoy continué dándole cuerda a mi reloj Con timbre hasta bajo número invisible Poco me importa donde rompa mi estación Y cuando rompe está rompiendo lo imposible Por eso canto arena Roca que luego es multitud de la acuabuena Y canto en espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna ¡Gracias! ¡Gracias!